Bueno, aquí está con nosotros en esta noche súper especial. Vamos a verla en esta noche y se la queremos dedicar a las cámaras que nos acompañan desde Puebla para Mr. Bato TV, para mi hermosa Kimberly TV que hoy está presente. Y este tema se lo vamos a dedicar a toda la banda del mero rey del WEPA en este programa. Hoy en su tierra, hoy en su territorio, para mi compadre, el Pedrito. ¡Alucínate Pedrito! ¡Dice! ¡Báilan el titillo! ¡El tito, Arturo, el titis! ¡Pedrito Charly Clan! ¡Que baile ese clan, que baile ese clan! ¡16, 16, 16! ¡Puro, pero puro, 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 puro! ¡Sonido famoso! ¡Báile revistino, aguante! ¡El clan 16! ¡Esta noche! ¡Puro pa' delante, nunca pa' atrás! ¡Sonido famoso ya va a tocar! ¡Familia poderosa ya va a gritar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Así! ¡Ya llegó el dolor de cabeza! ¡Que baile el toque tres! ¡Que baile el toque tres! ¡Que baile, que baile! ¡Esta noche! ¡Puro, pero 16, 18! ¡Todo la valla! ¡Ya llegó mi compadre, sonido pingul! ¡El perro del barrio esa noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo el barrio! ¡Vario crimi, 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 criminal! ¡Que baile ese barrio criminal! ¡Que baile para Vitis, para Fatima! ¡Que baile el Pedrito con famoso! ¡Esta noche, hermosa! ¡Todos los Gapestor con famoso! ¡Que baile ese logra, ese chami! ¡Viene para Pocho! ¡Viene para toda la manota! ¡12 meses con papá! ¡Famoso! ¡Ya llegó mi Tania! ¡La Tania, la Tania, la Tania! ¡La Tania de las Julias! ¡Esta noche! ¡Dice! ¡Así! ¡Ya llegó mi César! ¡Chicano! ¡Todo la famosa! ¡Todo la colonia! ¡Puro! ¡San Luis! ¡San Luis! ¡San Luis! ¡Así! ¡Esta noche, el Cabo! ¡Viene César Cumbia! ¡Todo el Club de las Estrellas! ¡Siempre con el Rey! ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Ve, pa! ¡Así! ¡Ya llegaron los chaneques! ¡Y las asqueranzas! ¡Flares! ¡José Lloras! ¡Aquí lo llefrayan! ¡Esta guachi dinamita! ¡Toda la bala para el guachi dinamita! ¡Viene! ¡Puro mini poni, mini poni con famoso! ¡La reina de la cumbia con papá! ¡Ay, güey! ¡Sótala! ¡Pero besamos, tíbe! ¡Con el nuevo grito! ¡Tiene mi respaldo, tienes más alegría! ¡Familio poderoso, siempre de mordida! ¡Tiene mi respaldo, tienes más alegría! ¡Familio poderoso, siempre de mordida! ¡Puro fantacer! ¡Puro fantacer! ¡Puro fantacer! Así El barrio criminal El barrio, barrio, barrio criminal Que baile para Piti, para Fatima Y pete, pemedito Para Cabe Y todo el clan Dieciséis, dieciséis A toda la ISA Y toda la Habana Con el siempre buen baqueo Fulicidades falsas Siempre Puro famoso la verdad compa Así Ya se va Baila de Maluki Para mi potas El barrio, chiquita Y el de quince para los de suero De milta para la cela, para la cela Para el potas, para el potas Fulicidades Esta noche el para el potas Y todo el clan dieciséis Que nos están acompañando en nuestro programa Para mi hermosa Marillolis, para mi hermosa Naomi Para saludar siempre Famoso todos los huesos En este programa Súper especial Bueno mis amigos ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!